El lunes 20 de marzo en el auditorio de la UNAJ y con la presencia del rector licenciado Ernesto Villanueva, el director de educación de adultos de la provincia de Buenos Aires, profesor Pedro Ayuma y el director del centro de política y territorio, profesor licenciado Rafael Rufo, se realizó la inauguración del ciclo lectivo 2017 del bachillerato para adultos con orientación en ciencias sociales. Participamos en la apertura del ciclo lectivo del programa de terminalidad secundaria que tenemos junto con la universidad de la Dirección de Educación de Adultos de la provincia y para nosotros es muy importante poder acercarle a los alumnos la posibilidad que empiecen ya a terminar en la universidad su secundario para después poder proseguir alguna de las vastas carreras que tiene como oferta la universidad. Esto es una continuidad de algo que ya se venía haciendo y que en la asociatividad con la universidad nosotros volvemos a poner el hincapié en la importancia que tiene en que podamos asociarnos tanto universidad como provincia de Buenos Aires para facilitarle a la gente que pueda terminar sus estudios. Hoy lanzamos lo que se llama un bachillerato para adultos. Hay 220 inscriptos, los planes de estudio los pone la provincia, el financiamiento de los docentes también, los docentes son nuestros y tenemos cierta supervisión académica además de por supuesto poner las aulas. Es una articulación entre provincia y la universidad. que hacen a que cada uno de los habitantes de Varela, de Verazategui y de Quilmes tenga mejor formación, no sólo en lo técnico, en lo específico, de matemáticas, de historia, de castellano, sino una formación también que los, no te digo que los capacite pero que les dé mayor valor en términos de conciencia social y de compromiso para con nuestra comunidad. El desafío era no sólo que terminaran los tres años que significan este bachillerato, sino que además después empezaran una carrera universitaria. El hecho de estar en un predio universitario, sí, significa mucho. Y con la novedad de que nuestros primeros años, a partir de este año, van a estar en articulación con la Dirección de Educación de Adultos de la provincia. Eso implica articular con la jurisdicción y que para nosotros es un esfuerzo importante. Este año se han inscripto, vamos a arrancar el año con casi 600 inscriptos en tres turnos, mañana, tarde y vespertino y con diez comisiones entre primero, segundo y tercer año. Así que la verdad que con muchas ganas, esperando que sea un año bueno para todos y que podamos cumplir con la promesa que hemos hecho a todos estos estudiantes, que es brindarles un espacio donde puedan continuar sus estudios, donde de alguna manera podamos reparar una falencia que en su momento no pudieron terminar de estudiar.